Ay, yo soy de gordo. Ya, escúchame. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, cuéntame, ¿qué ha pasado hermanito? Cuéntame, no entiendo. ¿Cuál es la molestia? ¿Qué sucede? Cuéntame. Gordo. Dime. Estamos, toda la gente está molesta, ¿sabes por qué? Polisoria que subió es esa persona que no quiero mencionarlo. Que ya tú sabes, ya. Ya, ok. ¿Por una historia? Y si tú, y no, escúchame, escúchame, no es eso. Y tú dices, tú dices que el stream con tu vida es otra, son distintas, ¿sí o no? Claro. Pero papito lindo, ¿tú qué haces? IRL también, ¿sí o no? Claro. Ya, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de qué? In the real life. Papito lindo, es tu vida real aún así lo que tú haces. No, chucha. Vas a juntar con ese huevón. Escúchame algo, concha de tu madre. Capito lindo, a mí no. Escúchame algo, ¿en qué te afectas lo que hago con mi vida personal? No entiendo. Que dejas mal a la gente de dos tapés. Papito lindo, no, tú escúchame algo, papito lindo. Yo no sé cómo nosotros podemos tolerarte a ti, pasarte muchas huevadas, que tú aún sigues haciendo. Ya. Pero no debe pasar, gordo. ¿Qué te hemos dicho? Papi, escúchame algo. Concha de tu madre. Escúchame algo, escúchame algo, concha de tu madre. Entiende algo, quiero que entiendas algo, papito. Yo me puedo juntar con quien quiera, mano. Si mañana quiero chupo con Smash, con Antaurus, con Neutro, junto con Erika, todo, mano. ¿En qué están, huevón? ¿Por qué se quejan de lo que yo hago con mi vida privada? No entiendo, mano. ¿En qué estás, huevón? Pero, papito lindo. Dime. Lo que tú haces es in the real life. Yo no estoy en stream. Mientras que yo no esté en stream, mi vida no importa, mano. Yo puedo cacharme en stream. Puedo estar con un cabrón en un hotel y no te tiene que importar. ¿Por qué es mi vida? Ya, pero igual, papito lindo. Ya, pasamos. Página 2, página 2. Punto número 2. Ya. Ya. La gente también no puede creer, dentro de esa historia, que aparece una flaca rubia, cuta 10, huevón, y al costado un gordo mirando un trago, huevón, que bota lucecitas. ¿Dónde está esa historia, mano? ¿Dinero subió o qué subió? Ahí está, no quiero mencionarlo, pero ya tú sabes quién es el que sube esas huevadas. A ver, neutro lleno, ¿no? Ah, la peñota. No. Ipea, al toque tú también. Las huevadas, a ver. ¿Dónde está? ¿Cuál es la historia, mano? ¿Qué historia? ¿Dónde está la huevada? Acá con la gente en la disco. ¿Qué me dijiste? Ojiito a la vida. Ojiito a la vida. ¿Dónde, huevón? Están locos. ¿Cuál es algo yo? Papito, ¿dónde salgo, eh? Más o menos. ¿Viejito? ¿Viejito, dónde salgo? Más o menos. ¿Dónde salgo? No salgo, papi. No sé qué estás hablando. Bueno, escúchame algo. Concha, tu madre. Ya. ¿Cuál es el roche si he estado con una flaca rubia parado? ¿Qué tiene de malo? O sea, tengo que cachar fuera de stream también. ¿Papito? ¿Ah? Sí, 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 sí. ¿Has visto en mi cuello cómo está con chatumari? Mira, mira, mira. ¿Tú qué crees? ¿Qué? ¿Qué? ¿Juega a la chapada? Mira, mira, mira. Mira. Mira cómo me han dejado con chatumari. ¿Qué jodas? ¿La chapada se ha jugado? Después de la discoteca. Habla, imbécil. Ah, ay, 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 me ha dejado bien. Me ha dejado bien. Ay, 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 ahí está. Ese es ese gorrito que yo quiero. Ah, huevo, anda para abajo. Cero, cero. Ah, huevo. Ya escucha. Siguiente quiero hablar. ¿Qué pasa? El parachoarte gordo vamos a su saber, ya. Pasa, papito, dime. ¿Qué sucede? Dime. Este es el mutié. El parachoarte. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Y buenas noches. Sí, lo que pasa es que lo mismo que dijo aquel muchacho, el anterior. Ya. que o sea más que nada la gente está rayada viejo firme pero porque como dices tú no que mi vida personal que toda la cosa tiene que meterse nada toda esa hueva ellos en toda la gente lo ha entendido viejo pero porque tiene que hacer ese huevón una historia publicando ustedes yo he visto la historia pero sólo he visto que sale chaca y por eso todo el hate está llegando a chaca ahora porque tiene que hacer todo eso porque el mismo también lo dijo en su stream que no tienes no va a hablar con ustedes y nada de eso en stream de algo que va a pinto explicar hoy ya está intentando punto de vista para escuchar malo y todo decir algo quiero que tienes algo en ti de algo que es lo que ustedes me han pedido como viewer como seguidores como comunidad hoy no colabores con ese huevón que se aprovecha eso es lo que ustedes piensan ok está bien y yo sí escúchame x cosa que ustedes piensan y yo he decidido hacerles caso ok está bien porque de cierta manera he llegado a un punto medio como ustedes está haciendo caso ahora te digo algo papi quiero que entiendas a lo estamos hablando del string ahora si mi vida real a chaca a mí no va a ser atender con neutro con chapana con manolo con con quien sea con antauro con la beba con el hermano que te quede eso no entiendo ya se entiende viejo lo que pasa que porque tiene que publicar lo que tú has hablado pero quiere llamar la atención o algo que viejo tienes que darte cuenta también por eso la gente está está rayada ahora o no lo puede decir o viejo la gente no quiere que me junte contigo pero chévere contigo toneamos todo chévere pero manda no publica es nada y queda pero eso no publica para no sé llamar la atención o hacer un chongo con la gente y todo eso muy rápido lo que la gente haga fuera de string no tienen que incumbirle a nadie ustedes incumben lo que sea en el string mano mientras que tú no veas algo que te moleste ya que el mano entiendan esto no tienen que meterse en nuestras vidas entienden eso no entienden saben no entienden esa parte eso es nuestra vida más no no pueden no pueden sobrepasar la barrera y realmente manos yo tendré que bañar a 5.000 personas lo voy a hacer yo no quiero gente que me dio que hacer con mi vida y no yo en mano mano ya mi viejo les hago caso y luego hacerle caso a un viewer que me diga o no te juntes con él te juntes mano está bien para el string no lo hago les hago caso en el string pero mi vida radio pues lo que quiera man en que están huevón de verdad que está de quiero a ver tú quiero cambiar como vivo en que estás mano porque quiere mandar en mi vida bueno que importa a ti que te importa en ese momento ya a él no le interesa sube otro por favor les explico gente a usted no le va a interesar lo que nosotros hagamos en nuestra vida fuera de string es agua tiene que entender realmente está mal gente está totalmente malo escúchame algo me pare patricio huevón si vas a disparar dispara me huevón de una vez porque yo he confiado en ti viejo más destrozado huevón el corazón porque en primer mírame mira un huevón es mi causa es mi amigo un cholito es mi amigo y un huevón bien amenazarlo concha madre yo veo ese huevón yo le meto un combo de una un puñete huevón porque jamás voy a permitir que la homenace huevón porque él es mi hermano ya entiendes y tu puta viene un huevón te graba y puta feliz concha de su madre este huevón genera morbo que viejo a través de ti genera morbo y los viewers huevón le llega al pincho esa mierda o no entiendes a tu a tu gente y que mano estás tomando junto a él y escucha ya está bien es tu vida va a cantar pero hay un huevón que lo amenazó a tu causa hermano viejo es tu amigo yo entiendo que el amenazado no tiene justificación de perdón y ahora tíbalo ya que haces un huevón agarra dice que tu flaca es puta que es perra y sus fotos están en only fans que pueden buscarla y no te diste pagar ni un sol que hace le aplaudes o le hablas qué haces cuéntame tú qué haces búscame esa parte donde el cholo dice eso y yo me suscribo ahorita a tu canal huevón jamás dijo eso ya no 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 que dijo repíteme qué fácil es conseguir only fans de una flaca donde es fácil puedo gastar dos dólares un dólar y nada más y tú crees que está bien que hable así la flaca que tu flaca estaría bien dijo nombres te pregunto ya dijo nombres tienes que entender algo papito acá las cosas tienen que ser como son nadie puede agarrar insultar ni meterse con nadie entiendes agua yo te voy a decir algo malo y gente realmente vengo hoy día a decir en la que es mano yo ya les he dicho gente mando que yo sea una persona que la gente ni grave me toma foto ayer me tomó foto como mierda dijo te cama pedió fotos me han tomado y puta yo en mi vida gente y realmente yo no voy a yo no voy a permitir que ni ustedes ni mi viejo ni mi vieja ni bárbara ni vía nadie me diga qué hacer con mi vida hermano porque es mi vida donde verdad o sea entienden esa huevada mano yo no voy a dejar que nadie se mete en mi vida y si ustedes quieren dejar de seguirme puta lo siento mano pero realmente a la gente que entiende la diferencia de trabajo con vida personal chévere quiero esa gente la gente que va a decir hoy no vayas mano chaca y yo nos cae de puta madre chapana nos cae puta madre neutro ok un parte de comunidades ok neutro sabe su comunidad no quiere que termine con nosotros mi comunidad tampoco ya está el trabajo queda ahí ahora la vida real no tiene nada que ver con el trabajo mano mano más carlos me cae de puta madre todo entonces la vida real no tiene nada que ver con el trabajo entienden esa huevada realmente entiendan eso me quiero que tienes tú también contador voz si no entiendes esa diferencia lamentablemente de la mente de ustedes cosas obviamente ustedes dicen no él habla más de los hotel ok mano pero ya sabe yo ya haber conversado con él ya no se va a expresar así ya no está tranquilo mano tengo suyo este es lo suyo este lo mío estamos tranquilos ambos cada uno está con su stream acaso han visto que yo estoy estremeando con él no he hecho nada de hacer con él no estoy hablando con el stream no hago nada más bien ustedes son los que le agarran y hablan de él para qué hablan de él mano para qué hablan de él ignoren no 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 ignoren porque porque él manda un videoclip o digamos una historia te publica a ti huevón no entiendes que quiere jalar gente parte tuya y que hago ni siquiera no quiere mano qué hago yo pero hermano tú has quedado que ya no va a haber ningún tipo de colaboración no va a haber no va a haber pero hermano él te utiliza en esa forma o sea te toma te captura viejo de verdad entiéndeme huevón disparame si no dispara huevón dispara por favor conchetumar está loco cuando realmente están están malo hermano de verdad yo también pensé que está cagado porque está más cagado de verdad no realmente menos realmente gente me preocupa la situación me preocupa la situación verdad es muy lamentable que la que la gente piensa así mando es muy lamentable que la gente piensa que se puede meter en tu vida esa agua está recontra mal huevón está estamos pero mal hermano usted está acostumbrados a manipular a su streamer a decirle qué hacer que no hacer con quién juntarse no mano y realmente es agua yendo gente se lo juro yo estoy agradecido con ustedes con mi público los amo los quiero vamos a hacer contenido con la con la con la kids house lo que sea mano pero como voy a yo permitir que se metan en mi vida privada en que está huevón o sea realmente tienen que pensar bien en que están piensa en un toque mano piensa en un toque en que están bueno gordo para terminar de esa vaina que tienes en tu cuello es carca alamos sube otro sube otro por favor sube otro por favor y ahí tienen que aceptar acepten acepten por favor alo buenas noches yo tengo la razón gordo dice la que está muteado que dicen piensa en lo que estás tú cerdo no se trata de que haga lo que quieran se trata de que no eres consciente con tu alo dime hermano qué pasó yo tengo la razón qué pasó hermano cuéntame ahorita mira yo quiero decirte algo güey y dime lo que sea que no sea mi vida privada quiero que me digas algo que no sea mi vida privada no te saca mi vida privada del string ya dime algo del string no mira puedes ver el clip que está mandando en tu en tu este en tu chat solamente quiero que lo veas güey escúchame puedes decirme algo que te incomode de mi vida del string que no sea mi vida privada ya mira tengo varios puntos primero quiero del string ya primero primero cómo puede ser amigo de alguien que habla mal de ti güey escúchame algo papito estamos hablando del string no te metas en mi vida privada estoy diciendo háblame del string escúchame a mí no me interesa que te juntes con neutro güey porque es tu vida güey ya entonces qué qué estás hablando entonces de que hablo mal de ti dios y pueden mirar el clip que está mandando en ti que no cura que no cura quien cura el amor que no cura realmente quien cura que el amor que lo cura van a ver déjame ver me escribieron muchos me escribió diario me escribió guapo me escribió el quinteca también bueno a mí no a jose claro claro le escribí estaba triste pero estaba chupando borracho medio como que nos traje de ser que porque pasa con nosotros que nos extraña odio extrañas que extrañas que extrañas salir con nosotros que se siente muy bien obvio pues no sólo yo pregunta la chaca mano y chaca te va a decir que nos llevamos de puta madre la pasamos piola nos cae piola mano masoco también dijo chapana me cae piola hacemos la mano a todos nos caen piola mano en persona y entienden esa cosa entiendan eso mano realmente entienden esa huevada y es normal mano yo estoy seguro que si hay un puta yo me ven llorando la gente me escribir mano yo sé que me va a escribir porque mando lo vi llorando borracho hasta el pincho obviamente le voy a decir cómo está uno de su combo también me lo dijo me dijo que extraña mucho estar con nosotros que no se divierte con nadie así como no se divertía con nosotros tan chistosos somos claro pero yo yo pienso que deberían unirse todos la verdad así que lindo estar unidos pero es que la comunidad nos aleja mucho es el tema y al otro tengo claro fui a un after pues te acuerdas cuando fuimos a élite te acuerdas que había un combo ahí que te dije o tal uno de ellos este acercó a Anil y me dijo pues a mí no me hablan pues porque piensa que yo me voy a enojar tal y le dijo hoy ese año salí con ustedes tengo que reírme firme ustedes son únicos claros y hoy día le escribió Quinteka Chapan y le dijo lo mismo le dijo y que el que le dijo eso Chapan fue Chaka hermano el Chaka fue el que le dijo Chaka fue y hablo normal hermano que tiene que ver eso de otro estamos claros de que no vamos a colaborar nada malo ya entienden entienden esa hueá de realmente es un estrés hueón o sea no es bonito créanme que no es bonito agarrar leer todo mi chat llenando de patricios diciendo que el gordo traidor huevas así como son real pero gente no son real para nada hueón para comenzar hueón porque ya hemos quedado que no se habla de neutro en el stream no se habla de nada por qué estamos hablando esto mano no entiendo por qué por qué estamos hablando si hemos quedado que no gordo primeramente gordo primeramente escúchame algo ya ganso te voy a decir algo mano primero neutro ha figurado contigo desde que pasó esto con esa mano que fueron a la playa todo piolas ahí pero date cuenta de la personalidad de este huevón que siempre se trata a los demás como sombras huevón estaba quitándote tu luz mano porque porque estaba pegado al lado de isa todo el punto rato mano como un chicle huevón y no permitió interacción sabiendo el mismo que tú fuiste la primera persona causa que la conoció a ella esto como primero para que te des cuenta de la personalidad de que amenaza de muerte de tu gato llama y que encima mano habla mal de ti causa escúchame algo que gordo ya déjame cerrar la idea para que comente y no sólo es eso ves sino que tú siempre comien tú siempre dices por qué la gente se mete en mi vida la gente se mete en tu vida porque la gente te quiere te aprecia huevón lo mismo sucedió con pancho la gente te comentó de que pancho es tal persona no y al final esa erica terminó reglando que pancho era su era un huevón que buscaba robarle no al igual que cuando quieres hacer la reunión con basher y no sólo te lo decimos nosotros solamente te lo dijo antauros y te lo dijo papita claro y son consejos que la gente te los dice no porque quieran meter en su vida sino que se preocupa por ti huevón quieren que tú crezcas yo ya sé yo tengo yo tengo 26 años ya sé cómo manejarme llevo miles de años en este mundo yo acepto los consejos que ustedes me dan para el string los acepto los tomo conversamos todo yo te digo algo papi quiero que entiendas algo que quedamos la última vez entre ustedes y yo en string que no íbamos a tocar a neutro pase lo que pase un día para hablar de él sí o no gordo pero el chico no te toca y lo hace para joder a la gente porque tenemos que responderle mano porque porque simplemente no porque crea morbo escúchame no sé si has visto la foto que te mandé temprano la gente no todos los que te ven son chibolos sanos mano y tú cuando pones qr mano la gente te dona mano la gente de la nave stream hasta te donan 100 lucas este 10 soles lo normal pero ya hay bueno hasta 10 céntimos causa y la gente lo hace porque puta te quiere o te estima pero tú la cagas mano al darle color a gente que no es realmente están mal yo te dije papi yo estoy en mi mundo en mi vida yo estoy tranquilo se va a tener con mis patas y mano no es a realmente pues puedes agarrar mano llamar a cualquier streamer bueno y decirle si la gente se puede meter en su vida privada y en el stringo están o sea no mano no sé si el cagado estoy yo o la gente tiene una mentalidad muy no sé muy errónea huevón o sea es si no estás cagado mano pero escúchame tú controlas masas huevón tú eres una persona pública y el otro huevón te está mencionando para crear morbo mano ok y yo no soy de los huevones que jode causa yo no soy de los troll pero tienes un culo de esos porque son chibolos que están sentados todo el día y van a joder pe mano entonces causa tienes que hacerle el pare pego de decirle o qué está pasando mano porque me mencionas acá te sacan te sacan primero en una historia mano con todo y portada causa y para mí que tú has estado pulseando a ver si la gente no saltaba si no saltaba la gente hasta fácil te unías mano a esa a la historia que puso que se aquí ya te causan está pulseando pero yo recién me levanta si tiene una mano a la temana no es hacer la acir y la chaca pecauza escúchame algo he estado durmiendo con mi mujer todo el día comino a mujer estaba tranquilo tenía nada más o sea realmente yo entiendo mando entiendo la preocupación de la gente todo mano pero también tienen que entender que tienen que dejarme hacer mi vida y manejarlo como yo la quiera mano o sea si mientras que mientras que no afecte en el string ya realmente mientras que no la fe pero afecta mano afecta porque así a la segunda te cagan pego de bon porque para jalar gente a la gente de aquí se desaraña y no es mejor ignoraría que hable que me mencionen que sea ignorar eso no es mejor o sea mejor que vamos a su juego creamos morbo y hablamos de eso pero tú quedas como desesperado que mano tú quedas como puta como desesperado porque no entiendo como la flaca despechada quedas de huevón porque para salir detrás de mano para detrás escúchame algo papito yo me vacilo con él toñando con chapana nos cagamos de risa todo que tiene que ver eso con el string no entiendo mano porque utiliza mano no sé si eres muy bueno muy ganso huevón porque tú si eres bueno estoy fuera de string no hablo de gordo escucha que quieras o no eso afecta de forma indirecta pues esa historia mira lo que ha generado una historia no más lo que ha generado tú tienes que tomar en cuenta que tú eres una figura pública gordito de ahí entonces quieras quieras o no siempre va a afectar o sea tu vida privada ya no es tan privada o sea tienes que hacer un balance ahora sí me entiendes es como en la televisión es la misma misma que la televisión y a ti te puede llegar al pincho pero indirectamente o sea como quiera le va a afectar al público pero quieras o no tienes vas a estar dando y es muy diferente a lo de la tele también porque mueves masas de gordo yo te digo esto mueves masas y no sólo es diferente a la tele porque un huevón está ahí viéndote mano entrando un directo no sé por por todo el gancho donde esté a mano y te meten un cuchillazo huevo en lo que esté a mano porque porque de loco estaba enojado y más allá de las masas que todo eso es el hecho de que tú trabajas en él tú trabajas en entretenimiento pues me entiendes entonces sí o sí te va a mirar o sea donde tú vayas la gente te va a ver te va a tomar fotos y va a decir oh esto está haciendo esto que a ti te llega el pincho ya es otra cosa es otra historia no pero como o sea sí sea como sea te va a afectar al trabajo porque eres una figura del entretenimiento me entiendes sí o sí la gente te va a ver en la en la en la computadora en la televisión donde sea y va a decir ese don que se ha juntado con tal tal y le han tomado foto en tal calle me entiendes entonces esto es algo de tomar en cuenta me entiendes y hacer un balance en realidad o sea que la gente esté enojada contigo es totalmente entendible pero simplemente es hacer un balance y creo que al pasar el tiempo te vas a vas a comenzar a se puede decir a aprender a balancear eso no pero ahorita es como que recién como que estás experimentando esa vaina entonces yo veo las cosas siempre mientras que yo no haga ni diga nada ni nada no me interesa lo que la gente diga habla o pene de mí o sea yo creo eso o sea porque yo tengo la verdad ahorita ustedes dicen que no hables de neutro y que no les des color no sé ni qué color necesita porque también tiene su gente ok pero según ustedes dicen que no hable de él qué están haciendo pero qué están haciendo ahorita estamos hablando nuevamente de él cuando llegamos claro que no puede hablar de él y ya estamos malo estamos volviendo pero es algo que se tiene que tocar lo que ha sucedido papi yo creo que un viewer diría o sea es que gordos son sus historias quiere quiere color ya sabes que ignora lo gordo eso sería un viewer puta piola y lo ignoro pero o sea ahorita le estás dando un culo de color a lo que está pasando me entiendes o sea te han visto y es como que ya puta ya le estás dando color ahorita entonces la gente le va a dar más enfoque pasen ponga el vídeo en general para ver la flaquita que está ayer no me acuerdo la gente siempre va a querer colgarse de tu color porque tú tú días solo gordo puta no eres ni guapo ni mierda no tienes ni mierda mano y brillas huevón y la gente ve eso y es envidiosa huevón no eres ni guapo la historia la historia que dicen que ha subido la historia no se ve gordo el tiempo el tiempo no habrá la razón pez gordo deja de ser segundos ronda la historia a ver dónde está la historia suba ahí te te ve oye jajaja ay que rica manu ay que rica manu